Bueno, parece que ya empieza, PlayStation Meeting Donde por lo visto Nos vamos a ver todas las novedades Y las cosas que tiene Nintendo planeadas O Nintendo... ¡Ja, ja! ¡Que tiene Sony! ¡Oh! ¡Está! ¡Revited in Spanishers! ¿Que tiene Sony preparada ya para este año, no? Y... Vamos a ver Esperamos que enseñe la PlayStation VR A ver que va a pasar con la Vita, que... La tienen olvidada Acordaros del E3 Vamos a ver Nuestra creencia, entonces, que sigue animando nuestros esfuerzos de hoy Era cómo tener acceso a contenido y experiencias De una manera más simple y ágil Nuestro deseo era, y lo es, Demostrar las maneras en las que la sala Ya no es el centro del ecosistema de la PlayStation Es el jugador Nuestro éxito ya no se basaría en un paquete de tecnologías de próxima generación Sin en un nuevo concepto de cómo el consumidor querría jugar hoy, mañana y en el futuro Vamos a ver si oye El juego con la convicción de brindar a los jugadores Experiencias de juego multidimensionales que se esperan y merecen Las estrechas alianzas con los mejores desarrolladores Una consola cuyo centro es la experiencia de usuario Una red más veloz, más social, más personalizada Y donde el entretenimiento cobra vida como nunca antes Con más de 40 millones de unidades vendidas en el mundo Nos llena de orgullo el éxito alcanzado por la plataforma Sin embargo, sabemos que hay un gran número de jugadores Que espera incorporarse a la familia de PlayStation 4 Es por ello que presentamos un sistema PS4 Que es más esbelto, más lejero Y de bajo consumo La Slim Pequeña, ¿eh? ¿no? El PS4 estándar a partir de ahora atraerá a un mayor público Interesado en comprar Es enanísima Pese al diseño elegante El nuevo modelo incorpora todos los componentes potentes Que convierten a PS4 en el mejor lugar del juego Con el nuevo modelo PS4 Inmediatamente disfrutará De una experiencia de entretenimiento exclusivo Como Uncharted 4 y PlayStation View Nuestro servicio de televisor en la nube Creo que sentido tiene comprarse esto Si va a salir la Neo ya En seis, ocho meses Bueno, para estas navidades Para estas navidades es buen trueque La mayoría de los mercados Para el 15 de septiembre A 299 dólares Que representa un increíble valor Para los usuarios 299 euros No son 299 dólares Sony Pero bueno, le han bajado el precio Está bien Han renegociado el chip En el entretenimiento interactivo Y los desarrolladores Apenas cogen el ritmo Llevando los gráficos La narrativa Y los juegos Más lejos que nunca PlayStation 4 De hecho Ha sido Está bien que vaya bajando de precio ya Ha habido pocos cortes de precio En la Play 4 Desde los más famosos A los menores títulos digitales Todos conectados en la red De PlayStation Con un enfoque singular Para el juego social Hemos regresado A la combinación De espacio creativo Y éxito comercial Que fue el sello distintivo De PlayStation Nuestra intención Siempre fue diseñar PlayStation 4 Como una plataforma Para estimular E impulsar La evolución futura Esta visión del futuro Sí, por eso la habéis diseñado Que los juegos Tienen que ir A 15 frames por segundo Porque no puede la consola Con ellos, ¿no? Esta generación Menudo timazo Que nos metieron Con las consolas, tío Vamos Anúnciala Anúnciala Neo Y la VR Y aceleramos Nuestro ritmo De la innovación Nos concentramos En una tecnología En especial La pantalla La tecnología De pantalla Ofrece tanto potencial Si existe el contenido Que se beneficie De lo que ahora es posible Lo que se refiere A la masa visual Precisión Si luego los juegos Vienen un del escaler A 720 La mayoría No me jodas Estamos maximizando Lo que los televisores 1080 Pueden hacer Los cojones Siempre persiguen Maneras de intensificar Sus experiencias de juego Y es por eso Que sentimos tanto Hoy en día Comprarte un televisor 1080 No tiene sentido Habiendo 4K A 600€ O cosas así No me hace la pena Quita unos 1080 A no ser que lo veas Muy barato Y tenga un montón De conexiones Y sea muy bueno No tiene sentido Si pero la Playstation 4 No puede mover 4K No puede mover apenas 1080 Y es así Y si la 4 No 4K Cuesta 300 Que va a costar Con 4K La Neo 600€ Más 400€ De la Playstation VR 1000€ Menos mal que seguirá La opción de la Playstation 4 Normal Porque Pro 4 Pro Será un complemento Del PS4 estándar La llamamos PS4 Pro Como símbolo De que es Parte de esta generación Eres pro A los aficionados Y todos los que Han invertido En esta tecnología De pantalla En su lanzamiento Playstation 4 Pro Será el número uno En proporcionar Contenido de alta resolución Y HDR Instantáneamente Tendremos Cientos de horas De experiencias De juego De alta calidad Que va a ser Un rescalador Entonces No va a ser Una nueva consola Para saber más Acerca de la tecnología Innovadora Tras la consola Les presento Playstation 4 El arquitecto De Playstation 4 Mark Zerning Si oyen de fondo A las otras traductoras Que están trabajando En el grupo de traducción Se las oye de fondo Se ve fatal Me interesa Me interesa Una Play 4 Pro Me interesa bastante No para Subir a 4K Sino para poder jugar A los juegos Con buena Sin caída de frames Con buen Joder Con buen soporte Mientras se descarga El contenido Con este hardware Como base Pudimos realizar Nuestra visión Como resultado Tenemos una comunidad De usuarios Vibrantes PS4 Pro No pretende ¿Cómo harán que te la compres? Habrá juegos exclusivos Generaciones de consolas Sin embargo La visión Es la de llevar La experiencia De PS4 A niveles extraordinarios En primer lugar Nuestro objetivo Era brindar Experiencias gráficas De alta fidelidad Teniendo eso en cuenta Hemos más que duplicado El poder de la GPU Hemos adoptado Más que duplicado Tampoco es tanto Polaris Polaris El dinero es lo que manda Polaris Bueno Polaris tiene potencia buena Será la misma CPU Pero con mejor GPU Están entendiendo Las compañías De las consolas Lo que Les gusta A los usuarios De PC De los PCs Que existe Se te está quedando Despasado Te lo puedes actualizar Y seguir con el mismo sistema Oh Un terabyte Esa es la idea Que los juegos Vayan más rápidos En HDTV Porque realmente Ya seamos serios No necesitamos 4K Para jugar A un juego de consola Y lo que la nueva consola Ofrece Para PSVR Es lo que queríamos El PSVR Que sabemos Que la La PS4 normal No mueve Al alta fluidez De los juegos Para que no te marees Con el PSVR Con más de 4K Con más de 2 millones De píxeles Y también Para las 4K 8 millones De píxeles Una profundidad Inimaginable Las técnicas Pesadas Se pueden utilizar Para dar soporte A las pantallas Luego a 4K Los juegos irán A 30 frames por segundo Con caídas a 15 No sé Pero Polaris 4K Ya veremos el precio Según el precio Os diré Cómo va a rendir Si lo dicen Claro Si Como la demo Del No Man's Sky En tiempo real Eso está bien Pero solo pueden mover La consola Esa es cachote De texturacas Escutre las animaciones Resbalar en el suelo Al hacer las animaciones Pero bueno Dice que abajo El PS4 Pro Varía de título a título Si que habrá juegos Que estén optimizados Para PS4 Pro Y otros que no Que simplemente Sea un upscaling Y ya está O sacarán parches Para Para que los juegos Lo ponen abajo Dice Tiene un tipo de pantalla Tendrás algunas features Y otras no Esto es un problema Y es el problema De que no lo hicieron Pensando de primeras Que le iban a hacer así Que ha sido una cosa Que han sacado De la manga últimamente Lo que tú digas Machita Pero No sé Está bien Que por fin Las consolas tengan potencia Puede intensificar El nivel de inmersión Emocional Acercándonos Más A la combinación Singular de Lara Croft Dura y vulnerable Con Rise of the Tomb Raider Crystal Dynamics No estamos viendo aquí Nada que no haya podido hacer La generación gráfica Anterior Pero bueno En serio me están diciendo Que mueve Esto A 4K Fluido Entonces Polaris Es la magia ¿No? Porque vamos Una CPU Polaris Normalita De las de 300 euros Con el 4K Se atasca ¿Eh? Hay que sacan los frames Un poco ¿No? ¿O qué pasa? Pues A lo mejor Es un artefacto Del YouTube Pero Va a trompicones Bueno vosotros Lo estaréis viendo A 30 Que yo lo estoy grabando Pero Uy como se atasca Uy 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 Como se atranca ahí El padre forzosos El Uy 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 Bueno Que te esperas Esto al final El Sweet Spot Será jugar en 1080 Con la velocidad Y la potencia Que te dé El Polaris Porque para jugar En 4K Me Me imagino Que caerán los frames Bastante Estamos hablando De una De una Titan XP Que cuesta 1000 pavos Con el 4K Tiene algunos problemas Todavía La tecnología No está todavía Ahí 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 Y Polaris Está en ese rango De potencia Y estamos hablando De que le meterán Una Polaris De las de 300 euros Como mucho De De GPU Necesitas 100 Que será lo que cuesta La GPU Ahora de la Play 4 Se quedan 200 de consola Y 300 500 euros Ya lo digo 500 Los estoy viendo en directo 500 euros Va a costar 540 O así Para luego bajarla Sin duda Sin duda alguna Es El avance Más emocionante En la tecnología De televisores Del último decenio El mundo en el que vivimos Tiene un enorme rango De luminosidad Si es verdad Y además El HDMI No da el rango De valor completo Todavía Tienes que utilizar El rango ampliado Y luego el HDR Entonces cuando consigues Les llamaré simplemente Los televisores convencionales Fracasan estrepitosamente Para representar Este gran rango De luminosidad Y solamente Pueden mostrar Una fracción de colores Que el ojo puede ver Los televisores HDR Hacen mucho Y mucho mejor Para mí Lo más emocionante De todo Es que aunque Los juegos Necesiten Diferentes algoritmos Para las pantallas HDR Que requieren MRTs Más profundos Y ajustar el mapeo tonal Dar soporte a HDR No requiere Mayor aumentos De procesamiento Como la 4G ¿Se trata de conectar Un dispositivo Con capacidad HDR Como EPS4 Pro A una pantalla Se trata de que la De que la tarjeta gráfica Este programada Para hacerlo Una foto De un ocaso De San Francisco Se les muestra Utilizando Un televisor HDR Pero estamos limitando La imagen Con lo que Una pantalla Comisional Puede mostrar Se ve bonito ¿A que sí? Pero he aquí En cambio Utilizando El pleno poder De HDR La diferencia Es sorprendente Ya sé lo que es El alto Rango dinámico No hace falta Que me enseñes Un antes y un después Esto será otra De las cosas Que se tendrán Que ir incorporando En las consolas HDR Para la PS4 Pero para los que Sí Bueno Les daré un atisbo Polaris Y aquí Days Gone De el estudio Sonis Ben Una vez más Limitado En lo que Un televisor Convencional Puede mostrar Esto es Utilizando Todos los detalles De la 4K Pero no la misera Y el color Son muy parecidos A los que se mostró En E3 Ahora voy a encender El HDR Y les muestro Los cambios Lo que el ojo Espera ver Para convencerle A alguien De que algo es real El HDR Se lo proporciona Los colores La ropa El resplandor Del sol Todo esto Representa El nivel De fotorrealismo Que jamás Han experimentado En un juego Supongo que tú Lo digas Pero bueno Las escenas del día Son perfectas Para destacar El HDR Pero las escenas Nocturnas También muestran Todo su potencial Importante Que haya Un alto rango Dinámico En las escenas Oscuras Pues se ve más Diferencia Entre contrastes Aquí La horda De monstruos Sale a comer Por suerte La creación Acompaña A Desgon Y Deacon Han logrado juntar Unos cuantos Cócteles Molotov Como se ralentiza Ahí Es bastante impresionante La cantidad De cuerpos Que puede mover El Days Gone Ya lo vi En R3 Y era bastante Impresionante La cantidad De enemigos Deben utilizar Alguna técnica Especial Para clonar Las imágenes O algo Este juego Si que se tiene Que beneficiar Porque es un espectáculo Visual Si lo parchean Los FPS Y tal Aquí tenemos A Fetch El héroe De Infamous First Light De Sucker Punch Fetch es un superhéroe Que puede aprovechar El poder De las luces De neón Si piensan Que esto Pudiera ser algo Que se veía Estupendamente En HDR Tienen razón Me imagino Que Irán sacando Parches Para los juegos Para aprovechar Estas opciones No creo Que la consola Tendrá un algoritmo Para aplicarlos A los juegos Normales Pero si Quieren Que el 4K Y que tal Se vea En los juegos Antiguos Tendrán que sacar Algún tipo De parche O algún Shader O un wrapper Algo que Pero vamos Tiene buena pinta Vamos Esto está muy verde Todavía Porque no han hablado De precio Ni han enseñado La consola Volumétricos Mejor complejidad De escenas Mejor Fidelidad De textura Reflejos Dinámicos Y mucho más Warner Brothers Da soporte A televisores HD En Shadow Mordor Con una serie De maneras Y aquí Como se utiliza Un anti-aliasing De muestra Para Aportar el detalle De imagen Esto es lo que decía yo Si quieres que Que los juegos Vayan perfectos Con la Playstation 4 Pro Tendrán que sacar Un parche Que los soporte Y entonces Ya Activarán Que si quiero Que se active El anti-aliasing Y los rayos Volumétricos No es como pasar Del DirectX 10 Al DirectX 12 Puedes hacerlo En PC Con algo como El ENV Series O algo así Que te haga un wrapping Y si es un parche Mal puesto O puedes Coger el tío del juego Programarlo para DirectX 12 Y sacarlo Son títulos Que ya han sido Lanzados Es otro aspecto De la experiencia PS4 Pro Una serie de juegos Que ya poseen Se les han añadido Parches Para Funcionar mejor A estas actualizaciones Les llamamos Compatibilidad Hacia adelante Ya hay muchos parches Por parte de nosotros Y también De socios Por fin Por fin Les quiero mostrar Cómo funciona El casco De realidad virtual De PS4 Pero no han enseñado Foto Ni precio Ni nada ¿Eh? A final va a ser eso Va a ser lo mejor Para jugar a 1080 Sin caídas de frames Sin... Sin... Sabéis lo que digo ¿No? Luego bajáis la presentación Y la veis tranquilamente Pero se ve como peta Se ve... Vamos a igual No está tan poco optimizado Todavía Pero... Al menos han enseñado Juegos Moviéndose A 4K Ya es más de lo que hizo Xbox En... En la... En el E3 Cuando presentaron La Scorpio Que simplemente Dieron nombre Y dijeron ¡Va a molar! Y ya está Bueno Y cierran con Horizon Por lo menos ya no irá A 30 frames por segundo Horizon Espero Porque vamos Es una pena Ese juego Llevarlo a 30 Sí Va a 30 ¡Hostia! Como peta ¡Hostia! Como sacan los frames Madre mía Qué pena Pero joder Es que yo creo Que quieren abarcar mucho Dicen Vamos a la 4K Pero vamos a poner uno A Polaris Y no vamos a gastar Mucho dinero Qué pena Sí, pero mueve Muévete Que se vea Así el fluido ¿No? ¿Sabes? Ahora Tírate por ahí A ver Bueno Cada vez que da dos pasos Al juego A ver Uy, 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 uy Uy, el popping Uy, 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 uy Por mucha Pro Y por mucho tal Sigue siendo una PS4 Sigue siendo una consola No le puedes pedir que haga Lo que hacen dos tarjetas gráficas En Grossfire Segundo Y todo ese tipo de cosas Y todo ese tipo de cosas Y te habrás gastado Lo que cueste 600 o 1000 con las gafas VR Y te habrás gastado Toda esa pasta Y dirás ¿Y me la he gastado Para qué? Para jugar A los juegos capados Como pasa ahora Que vienen Upscalet Y que vienen a A 30 frames por segundo Y se caen Los frames Y ese tipo de cosas ¿No? Pero bueno Está bien Es una buena idea Es una buena idea Es una buena idea De poder actualizar El mismo sistema Más potente Y no tener que esperar Otros 5 años A que saquen otra consola diferente Y volver a empezar Tus juegos ya no valen Tienes retrocompatibilidad No te la dan Porque es muy caro Tal y cual Igual 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 Y tampoco necesitamos Una arquitectura nueva Porque tampoco es que Hayan salido Procesadores de 128 bits Ni nada por el estilo Así que Mola esto De hackear A la jirafa Esta Dinosauria Un pulso electromagnético Mola Bueno Ahora eso Mola un montón Ya lo sabemos No hace falta que nos lo digáis Es un juego que Que es Cremita fina Pero Están petando los frames Bastante Guerrilla Guerrilla Y esto va a ser todo Bueno Ahora nos enseñan las gafitas ¿No? Me imagino Sí, sí Aplaudir Pero los que estáis ahí Habéis visto los frames Que se callan Qué pena Nos van a comer la cabeza En plan Va a ser lo mejor Va a ser la hostia Vamos a gastar el dinero Muchas gracias Mark Y no va a ir perfecto Como ha pasado ya Esta generación Embarcará un hito De la manera Como se experimentan Los juegos Al mismo tiempo Trabajamos hartamente Para asegurarnos De que PS4 Siga siendo Una única comunidad Unidad Los discos y descargas Serán posibles Tanto en el modelo estándar Como en PS4 Pro Pero habrá Habrá múltiples maneras Además de dar soporte Al modelo estándar Le pedimos a los desarrolladores Que consideren Cómo pueden dar mejor soporte A PS4 Pro En televisores 4K y HD Con cada uno De los títulos Un perfecto ejemplo De esta transformación Será la entrega De Call of Duty Para compartir con ustedes Cómo Call of Duty Pulsa al nuevo nivel De experiencia del juego En PS4 Pro Demos la bienvenida Al director de tecnología De Activision Andy Hendrickson No se le oye Y como no se le oye La que traduce Tiene el micro apagado Bueno En Call of Duty Esto como me interesa tanto Voy a mirar A ver si tengo mensajes No hay nada Igual a Call of Duty La inmersión Es el combate Fluido Veloz De que uno Es la estrella De su propia epopeya Nuestros equipos De estudio Aprovechan cada Onza De la Milímetro De la consola Para dar el mejor detalle Posible De los Jugadores Que se sumorgen En este Mundo real Asombroso Nuestros alrededores No podrían estar Más entusiasmados Con este Mayor ancho de banda Y un mejorado GPU Ahora podemos ofrecer Mejores texturas Y gráficos 4K Además De nuestro Exclusivo Juego De 60 FPS Me enorgullece Compartir Que este Otoño Infinite Warfare Y Modern Warfare Remastered Se podrían jugar En PS4 Pro Desde el primer día Y para los Aficionados O sea que si no está El parche No puedes jugar Blacksop 3 También darán apoyo A PS4 Pro Desde el primer día Con Un título En línea Estamos hablando De una única Comunidad unificada De Call of Duty En cualquier lugar Donde jueguen Tanto en PS4 O PS4 Pro Echemos un vistazo Este vídeo Es de una misión Llamada Operation Dark Quarry Durante esta misión Ustedes Y su equipo Tienen que responder A una llamada De emergencia De una mina Un asteroide Que ha sido lanzado De la órbita Es un entorno duro Debido a su proximidad Al sol Ser atrapados fuera Podría resultar Mortal Este es Call of Duty Infinite Warfare En PlayStation 4 Pro Continua Vamos a ir a la Search and rescue Guardar Check out He's down the sun 900 degrees In the sun ¡Oh, Dios mío! Es que este juego no me llama nada, eh Ahora, la campaña tiene que molar Tiene que ser ahí Como una peli de Hollywood ¡Aliens! 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 Bueno, por lo menos aquí no se caen los frames Pocas partículas, ¿no? Bueno, igual le estoy pidiendo demasiado también Cuanto mejores son los gráficos y más fieles Más cutres resultan las caras y todo eso Más difícil es suspender la creibilidad Bueno, pues como si no os hubieran enseñado nada No es gameplay, no es... Buenas, me llamo Aaron Finn En la EA los desarrolladores combinan el poder de Frostbite con el poder de PS4 Pro Para aportar inclusive más efectos maravillosos de nuestros usuarios Este año se podrán jugar FIFA 17 y Battlefield 1 en nuestra consola Y a principios del próximo año estamos llevando más efectos Andromeda a PS4 Pro Sí, gracias Más efectos Andromeda les va a llevar a una nueva galaxia Dejad que muera ya más efectos Y existéis bastante en el 3 para matarlo Dejad que muera Nuevos mundos extraterrestres Haciendo que cobren vida Gráficos más nítidos También estamos creando Más caracteres Personajes reales Que les dan una experiencia De estas historias Echemos un vistazo A más efectos Andromeda En PS4 Pro Aquí verán a Ryder y sus compañeros En un nivel no explorado del juego Que lo disfruten Otro que peta Es que... Es normal Es que es normal Que una Polaris De... De bajo precio Es que... Mira, mira como ha petado Como ha petado ahí Ostias, como ha petado Como se nota al hacer el scroll Oh, ahí ha petado un montón también Es que es normal O sea... No le puedes poner Una gráfica de 1000€ A una consola Porque no la va a comprar nadie Y si quieres que vaya a 4K Y le pones una de bajo nivel Pues es lo que va a pasar Va a petar Es que es lógico Es totalmente lógico Y más para estos juegos Que no están hechos específicamente Para ella Que son juegos de Play 4 Parcheados ¿Y por qué coño? Porque dicen que es Mass Effect Pero... No se siente Mass Effect Esto en absoluto tampoco Lo que le hacía falta a Mass Effect Puzzles de salto Luego a ver si está bien Si no le salen las luces de la muerte Ese tipo de cosas Pero bueno, eso no lo podemos juzgar aquí Ahí ha petado un poco otra vez Cuando ha bajado del puente La verdad es que... Mass Effect del universo mola un montón Y la... La ciencia también mola un montón Y todo Pero joder En el 3 ya fue como... Matadme, matadme ya Y eso es lo que hicieron Matar el juego Matar la saga Es posible que lo consigan revivir Pero... Ya veremos a ver Ahí ha petado un poco también Al hacer el scroll El problema de que pete es que cuando estás jugando Lo notas Y si no se mueve fluido Tú sientes como si tu personaje no fuera fluido Eso es un problema ¿Sabes? Pero vamos... De momento... Si cumplen todo lo que han prometido... Chapo Sony, eh... Porque vamos... Pero vamos... Si no... Al final ya veremos, ¿sabes? Si se los van a comer Si no... Pero vamos... Es Sony... Y le sudará la polla todo El PC4 Pro El PC4 Pro permite a los desarrolladores Empujar la fidelidad A lo más alto posible Manteniendo el mejor rendimiento Para los que utilizan PC4 Para ver películas, televisión o vídeos PC4 Pro también dispone de los mejores servicios de streaming 4K Hemos tenido ya una relación afianzada con Netflix Y esto seguirá haciéndolo con PC4 Pro Me complace anunciar que una nueva aplicación de Netflix Será disponible para PC4 Pro en el lanzamiento Y para el final del año 600 horas de contenido 4K estará disponible en Netflix Incluyendo Narcos, segunda temporada Que se va a estrenar Y Luke Cage Que se estrenará el 30 de septiembre Ambos títulos Para ver Netflix en 4K Y HDR Tienes que pagar más Ya se encuentra entre las mayores fuentes de contenido 4K No entra dentro del precio básico Que va a dar soporte para el contenido 4K Lógico Y que va a transformar el juego, el entretenimiento De una manera que no hemos visto desde la transición del vídeo No sé, no creo que sea para tanto Es la razón por la que cada PS4 Desde la primera consola que se vendió en el 2013 Tendrá capacidad HDR A través de una actualización firmware La próxima semana Gracias Pero si no lo parchean en el juego no valdrá para nada Y si no tienes una tele buena No valdrá para nada Con una pantalla adecuada Con una pantalla adecuada Todos los usuarios 40 millones de usuarios PS4 Se pueden incorporar a la revolución HDR En Playstation Tenemos muy claro que nuestra misión Bueno Es el jugador Como centro de universo Si, lo típico Tendrán el parche estándar El primer lugar para jugar Y creemos que Este nuevo ciclo de desarrollo Del juego PS4 Acaba de comenzar Algunos de los mejores juegos Aún están por venir O sea que Echen un vistazo por favor Precio, por favor No te vayas y dé el precio Como digan 600 dólares No Dishonored Skyrim Remake Remastered Y ponen justo el momento En el que mira para arriba Y se queda un frame ahí pillado Shadow of Mordor Que está más visto ya Que el TVO Hombre Es que si no sacan Es que todos sabemos Que los retrasos de Final Fantasy Se han debido a A las nuevas Esas de Sony Todos lo sabíamos Vamos A adaptarlo al VR Y adaptarlo a La nueva PS4 Eso ya lo sabemos todos Vale Que lo hagan bien o no Pues es Es Square, ya sabéis Square O te destroza la mente O te suelta un mierdazo Precio Precio El resto El resto Nosotros Queremos Los mejores juegos Y Queremos invitar a nuevos miembros A que se incorporen a nuestra comunidad Queremos ofrecer una opción Para los que quieren intensificar su experiencia de juego Los mejores juegos Hashtag RIP PC Bueno, por fin ¿Precio? ¿Qué? ¿Qué? ¿10 de noviembre? RIP Scorpio Joder, ya han dicho el precio Y me lo he pasado Le han dicho el precio y me lo he pasado Pero no pasa nada, ahora le doy para atrás y lo veo Vaya, vaya 10 de noviembre, bombazo Es un nuevo diseño como más redondeado Y es igual que el de la Play Mini El de la Play 4 Mini Menos brillante Parece como ha hecho con impresora 3D ¿No? Esa rugosidad Y no han hablado nada de la VR Ni de la Vita En fin En fin Las propuestas de valor son clares Y la elección en última instancia Es la de los jugadores Les invitamos a que experimenten Con el PS4 Pro Venga, precio por favor Bueno, pues voy a ver el precio Y cerramos ya Pero vamos La tenían ahí guardada todo ese rato Que putas Tiene una raya La PS4 Mini Y la Pro tiene dos rayas Como los ejecutivos de Sony 399 euros 400 euros Está muy bien Si cumple Pero claro 400 euros Pero Bueno, claro 400 euros 400 euros A cuánto quieren Que mueva A cuántos frames Quieren que mueva los juegos O sea Si montas A 400 euros Una gráfica En una consola Porque esto ya pasó En la generación anterior La sacaron a 400 euros Y dijeron No, vamos a ver todos los juegos A 1080 Pero Bueno, ya veremos a ver Me guardo Mi recelo Y mi duda Pero bueno Ya veremos a ver Me Me ha gustado El precio bien El día de lanzamiento Muy bien Y ya veremos a ver De todas formas Sony A ver que pasa Si al final Lo haces bien O no lo haces bien ¿Eh? Pero bueno Aquí lo vamos dejando Gracias por haberme acompañado Viendo Esta PlayStation Meeting Nos vemos Otro día Hasta luego